Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ana. El día de hoy voy a preparar un caldito de patas de pollo. Les voy a enseñar todos los ingredientes y cómo lo preparo. Aquí tengo patas de pollo, repollo, chayote, cebolla, dientes de ajo, sazonador de pollo, papas, elote, cúrcuma, zanahoria, pimiento rojo y tomates. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Y también no se les olvide suscribirse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima.